A la entrevista, Leonardo Moscato que está sacándonos fotos, ¿te gusta estar acá Leonardo? Sí, sí. Porque vos sos un hombre de la comunicación finalmente. Exactamente, sí. Porque lo que vos producís hoy es comunicación gráfica. Comunicación, sí. Contanos la historia de tu abuelo allá en 1949. Bien. Y te acercás bien al micrófono. Me acerco al micrófono, muy bien. Muy bien, muy bien. Espectacular. Bien cerca porque así se escucha bien. Genial. Bueno, en 1949 mi abuelo Don José Moscato fue el primero que emigró para este país. Y al año siguiente mi tío. ¿De dónde? Pueblo. Del pueblo de Batsano. Batsano. Sí. ¿En Lombardía? No, no, no. ¿La región? Batsano. Eso le voy a preguntar a mi tía porque hoy me pasó bastante información pero hablamos de todo. Así que la tía me pasó cierta información. Así que de Batsano, si de eso estoy segurísimo. Bien. Me habló del dialecto, de todo eso. Así que, y bueno, y mi tío al año siguiente, Domingo Moscato. Y en agosto de 1953 a las 11 de la mañana llegó el barco con mi papá, mi abuela y bueno, el resto de mis tíos. ¿Te acuerdas del barco? No, lo voy a averiguar. Sí, sí. Porque seguramente estaba yo en el puerto. Porque mi papá me llevaba a recibir a los italianos para cuando tendría más o menos el año 53 que ya estaba, digamos, con comprensión de lo que pasaba y recuerdo muy claramente cuando llegaban. Dale, dale. Qué lindo, buenísimo, sí. Así que, y bueno, ahí se establecieron en la ciudad de Mataderos. República, República. República de Mataderos. Bueno, lo voy a desalentar un poco a Arturo porque Batsano parece que no es en Calabria sino en Emilia Romagna, provincia de Ibuena. No, no está equivocado. Ah, bueno. Sí, mirá, es su calabez de pinta, mirá. Ahí está. Es perfecto, tiene pinta de Emiliano. Bueno, entonces estamos en la República de Mataderos. Exactamente. República de Mataderos. Antes de que le agarre la tanada a Arturo, vamos a decirle que sí, tiene razón. Conoce, conoce de Mataderos. Así que bueno, ahí fue donde se inició, digamos, la gran aventura. Así que después sí, mi familia, la familia de mi papá pasó a vivir a Lomas del Mirador y ahí también se establecieron hasta hace muy poco tiempo. Y bueno, ahí se fue derivando la familia a varios lugares, más o menos por zona oeste. Bien. Así que... Decías que era enfermero tu abuelo. Mi abuelo sí, tenía... Enfermero profesional. Enfermero profesional, exactamente. Pero vino acá y no trabajó en hospitales o sí? Estuvo trabajando en hospitales pero tuvo varios trabajos. O sea, trabajaba todo el tiempo, muy esforzado. Como todo italiano. Sí, y bueno, ese es un legado que nos dejó porque bueno, fue pasando de generación en generación. Mi papá, bueno, Mario, también nos inculcó siempre eso, el trabajo, el esfuerzo. ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá, zapatos. Zapatos. Zapatero. Zapatero. Trabajó también, se había embarcado, fue marino mercante durante 10 años, también recorrió el mundo. Y bueno, obviamente ahí hay que trabajar y trabajar, así que... ¿Y vos no se te dio por la parte de zapatería? Estuve ayudando en zapatería un tiempo, sí. Ahí, bueno, ahí como que me formé, digamos que aprendí lo que es un oficio, más que nada la disciplina, ¿no? De hacer las cosas, de hacerla bien. Eso es algo que siempre voy a agradecer a... ¿Y el talento por el dibujo dónde fue? ¿Era natural? Fue natural, sí. Porque ninguno, ni tu padre, ni tu abuelo, que vos sepas, era talentoso por el dibujo, ¿no? No, no, justamente esto que decís, Francisco, es algo muy curioso porque mi papá dibujaba una casita y... Y decían, mirá, te voy a dibujar una casita y bueno, eso fue todo. Y mi abuela, sí, Teresa, Teresa Moscato, ella, Gambino era el apellido de ella, este, bueno, ella dibujaba flores, bueno, le gustaba un poquito más el arte, pero como que fue algo natural esto de dibujar. Claro. El primer dibujo lo hice en un pizarrón en mi casa, un pizarrón de juguete. ¿Edad? Cuatro años. Cuatro. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Y bueno, hice un dibujo, entonces mi mamá creyó que lo había hecho mi papá, porque, bueno, había salido bien y mi papá creyó que fue mi mamá. Entonces como que había dibujado al muñequito de Clemente, no sé si lo ubican allá por... Cerca del Mundial de Fútbol. 78, claro. Claro, y bueno, llegado el caso, dijeron, bueno, qué lindo que te salió el Clemente. Y bueno, mi papá dice, no, yo no lo dibujé, lo dibujaste vos, y bueno, y ahí fue que descubrieron que había sido yo. Y mi papá lo borró, dijo, bueno, lo vamos a borrar y hacelo de vuelta, a ver si era verdad, porque el dibujo estaba bien. Y bueno, me salió bien de vuelta, así que ahí empezó también esto de estudiar. O sea, mis abuelos también impulsaron. Y ahí te llevaron a tomar clases y qué pasó. Empecé a tomar clases, la primer clase, me acuerdo, Francisco, que no me querían tomar por la edad. O sea, mi mamá había averiguado. ¿Qué edad tenías? En ese tiempo ya tenía cinco años. Correcto. Recién cumplidos, prácticamente. Y bueno, averiguó para ir a las clases de dibujo, le dijeron que sí, que traiga al chico, pero no pensaron que era tan chico. Entonces directamente me rebotaron ahí la primer clase, y mi mamá, como para que yo no me ponga mal, convenció a la maestra. Y le dijo, bueno, si me dejaban participar, aunque sea una sola clase, para que yo me vaya tranquilo. Y ahí fue que recibiste la inspiración. Sí, sí, ahí recibí una inspiración, porque la maestra, yo me acuerdo, como que menospreció un poquito, porque ella pensó que mi mamá me llevaba, como hacen algunos papás, para sacárselo de encima al chico. Y mi mamá le decía, no, pero a él le gusta, le gusta dibujar. Así que la maestra me puso la vara muy alta, me dijo, bueno, dibujá acá, no pases al aula, dibujá acá en el mostrador. Y le digo, bueno, ¿qué dibujo? Una ciudad, me dijo. Nada menos. Nada menos. Y bueno, ahí agarré una lapicera, porque también pedí colores, pero me dijo que no había, o sea, una lapicera nomás. Y empecé a dibujar, así que hice la ciudad con los postes de luz, le hice el detalle de los cables, arriba del poste de luz le dibujé un hornero con el pajarito. Ya le puso un pasacallero, con detalles, con detalles. Sí, ya era el principio. Y ahí, bueno, resumiendo, la maestra, ahí era ella la que quería convencer a mi mamá de que me mande. Así que bueno, gracias a Dios ahí ya me reconocieron, me tomaron, y me dijeron que por la edad iba a ir tres años seguidos sin recibir título hasta cumplir la edad. Bueno, yo con tal de aprender, acepté, mi mamá aceptó, por supuesto, y bueno, fui aprendiendo. ¿Y ibas al colegio al mismo tiempo? Sí, bueno, en ese tiempo iba al jardín. Claro, y después a la primaria. Empecé el primer grado también, y bueno, en la hora de plástica era, para mí era lo más lindo, porque estaba... O sea que dibujo la probaba bien. Era un juego, ¿eh? Dibujo la probaba bien. Sí, 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 es más, ahí empecé el negocio ya en primer grado, no, en tercer grado. A ver. Tenía un compañero que me compraba los dibujos. Ah. Cada vez que cumplía años la tía, la mamá, la abuela, venía y me compraba unas tarjetas. Primero me insistía... ¿Y qué dibujabas? Dibujaba, por ejemplo, un gato, vamos a decir, la tía cumplía años, y le digo, ¿y qué le dibujo a tu tía? ¿Qué le gusta? Y los gatos, bueno, dibujaba un gato. A la madre también, por ahí le hacía un dibujo de una torta. Y bueno, me empecé a entusiasmar, y cada vez me compraba más tarjetas, más dibujos, así que fue algo muy lindo. Y bueno, la creatividad siempre también lo heredé de mi mamá, que bueno, ella hacía artesanía, manualidades. ¿Y de tu abuela? Y de mi abuela, sí. Ella siempre estaba recortando, estaba tejiendo, algo siempre estaba haciendo, algo lindo. Y vos cuando, ahí, 18, 19, 20 años, ¿qué aspirabas a hacer? ¿Qué hubieras querido hacer? ¿Qué pensabas? ¿Con qué soñabas, digamos? Bien, buena pregunta. Yo lo que soñaba era dedicarme a algo que me guste. En ese momento no estaba pensando en el dibujo, precisamente, sino decir, me gustaría trabajar de algo que me guste. No estar... ¿Y qué era eso? Esclavizado. Y bueno, una de las cosas es el dibujo. Así que, en la escuela primaria, a mi mamá y a mi papá le habían recomendado que yo me anote en alguna escuela de arte. Y ahí fui a la escuela en Flores. ¿De Fernando Faddo? Sí. Claro. ¿Cómo sabe, eh? No, no, no. Hemos investigado. No, no. Ah, ya estuvo haciendo investigación. No es que soñaba con ser pintor, sino que te gustaba el dibujo. Me gustaba el dibujo, sí. Y tampoco la historieta, o sí la historieta. Hacía historietas. Hacía historietas para mi hermano, Adrián, de paso le mando un saludo, Adrián Moscato. ¿Le cobrabas a Adrián o no? No, no. Esto fue muy curioso porque hacíamos historietas. Yo hacía un personaje muy gracioso y se lo daba a mi hermano a escondidas de mi papá, porque mi papá no nos dejaba decir palabrotas ni cosas de esas. Ah, y en cambio las historietas ponían palabrotas. Y en la historieta alguna que otra poníamos y era clandestina la historieta. O sea, era algo así muy inocente, digamos. Porque ahí en la década, mediados de la década del 80 y principio del 90, hubo un auge de la historieta, del humor gráfico inclusivo en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Con álbumes célebres de historietas, con revistas que tenían políticas como Morpo, Ratón de Occidente y compañía, ¿no? Y además, vos fijate que hay grandes argentinos autores de historietas, ¿no? Sí. Hugo Pratt, el corto maltés, por ejemplo, que vive en Italia hace mucho tiempo, es un ejemplo. Francisco, estoy ansioso de que nos cuente su primer trabajo. ¿El mío? No, el de él, dale. Bueno, mi primer trabajo de chico, vamos a decir, nosotros... Adorece. Aparte el de vendedor de limón. Ah, sí. Claro. Nosotros, bueno, aprendimos a trabajar en casa, digamos, con el tema de los zapatos. Pero después de esto de la escuela primaria y secundaria, ahí sí, con el título, digamos, de técnico en diseño y promoción publicitaria, me tomaron a trabajar en una fábrica, pero antes de eso, trabajé en una imprenta, a los 14 años, fui como aprendiz y terminé quedando de encargado en el lugar. ¿Te acordás que imprenta, no? Salo Graf, se llamaba la imprenta. Yo tenía imprenta, por eso te pregunto. Arturo ya los tiene a todos localizados, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y después sale de acá y llama y pregunta. Claro, claro. Para ver si era verdad. Salo Graf, Salo Graf. Salo Graf, sí, Juan Carlos, Juanqui le decían los amigos. ¿Y después te fuiste a la fábrica de carteles? Sí, terminé el secundario y directamente nos recomendó un vecino, o sea, me dijo, prepárate un currículum, lo llevé y me llamaron prácticamente el mismo día. Yo recontento, no lo podía creer, y encima la fábrica quedaba a media cuadra de mi casa, así que... Bien, bien, no tenías transporte que hacer. ¿Y qué hacías en la fábrica de carteles? ¿La creatividad? ¿Los diseños? ¿Qué hacías? Al principio llegué, o sea, bien de abajo teníamos que descargar caños de un camión, lavábamos con ácido los caños, o sea, yo recontento igual, pero me llamaba la atención el sector de arte, porque ahí sí hacían los carteles a mano, había letristas, veía que estaban con los sopletes y yo estaba fascinado haciendo muy buena letra en la fábrica para que después me pasen a aquel sector. Y bueno, empezamos a decorar y ahí aprendí. Hubo mucha gente que, viendo mi entusiasmo, me enseñaban el oficio. Claro. Porque ya dibujabas vos, ahí sí. Claro, dibujabas. Ojalá es letrista, va. Ya sabía algo de dibujo, porque en simultáneo también seguía estudiando dibujo. Me acuerdo que estudiaba acá en Lomas del Mirador, y a dos cuadras de la casa de mi abuela, entonces de La Nona. Todo en el barrio. Todo ahí, sí, ahí cerquita. Y bueno, ya en la fábrica cuando vieron que yo era bastante detallista en ciertas cosas, porque había detalles que por ahí las impresiones podían llegar a salir con defectos, y en vez de tirar unas lonas gigantes de 10, 12 metros, venía yo con el pincelito, la arreglaba en un segundo, y eso como que caía en gracia con los encargados del lugar. Y bueno, yo también llevaba mis pinceles. Tenía compañeros que me decían, no traigas nada, que acá no te van a reconocer nada. Y yo decía, no, yo lo traigo igual. Así que siempre le hice caso a mi papá también. Él me decía, en el lugar de trabajo, hacé vos sin mirar lo que hagan otros. O sea, vos hacelo bien. Y bueno, de 35 personas que entramos a la fábrica, se fueron 34 menos uno. Así que, zafé, quedé hasta el final en ese lugar. ¿Cuál fue el final? O sea, cuando habían tomado a estas 35 personas, incluido yo, era por un trabajo temporal hasta sacar una tanda de carteles. Una vez que se terminaba eso, nos íbamos todos. Pero ya cuando estábamos terminando, veíamos que ya iban sacando personas, y cada vez quedaban menos, cada vez menos, y bueno, y terminé quedando en la fábrica. Después, sí, en el año 2001, sí, la fábrica como que quebró. Y ahí sí, ya no había más escapatoria. Tuviste que salir a pensar y ser creativo con vos mismo. Sí, ahí ya estaba nominado, dicen algunos. ¿Y qué pensaste? Y bueno, empecé a hacer lo que me gusta, a pintar, a dibujar. Un vecino me había llamado para hacer un pasacalle. Ah, un vecino te llamó para hacer un pasacalle como cosa así, circunstancial. Sí, 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 porque bueno, supo que yo estaba haciendo letras, pintaba las letras de los negocios, me llevaba un banquito, la escalera, las pinturas, y estaba como aprendiendo autodidacta, porque no había estudiado todavía el curso de letrista. Sí, había estudiado arte, pero no precisamente hacer carteles. Así que, y ahí mismo me anoté para hacer cursos de letrista también. Mientras trabajaba, estudiaba. Después, bueno, también terminé el secundario, eso sí, cuando terminé el secundario me anoté en la universidad. Y bueno, fui haciendo, mientras trabajaba, como que haciendo más cursos, más cosas. Capacitándote. Capacitándome. ¿Y cómo llegó el pasacalle a tu vida? El pasacalle llegó... Aparte lo del vecino que te lo pidió, pero ¿cómo te transformaste en empresario de pasacalle? Bien, eso fue una gran demanda, porque, digamos, en los momentos de crisis, yo veía que mi papá no se rendía por nada, porque él, con el tema de los zapatos, cuando se abrió la importación, y bueno, fueron unos momentos bastante turbulentos en lo que es la economía, él dejó de hacer zapatos porque nadie compraba, y se puso a hacer monederos, carteras, lo que sea, y a hacer cualquier trabajo. Entonces digo, bueno, si él hace eso, yo también voy a hacer lo mismo. Y salí a hacer carteles, mi papá me ayudaba, y este vecino me dijo, ¿hacés pasacalle? Y yo, para no rechazar el trabajo, dije, sí, por supuesto que te lo hago. Y en ese tiempo no había Google, todavía no podíamos buscar nada por Internet, pero empecé a preguntar a gente que se dedicaba a eso, y bueno, muy pocos me dieron información, pero hubo uno que se llama Alejandro Ale Orellana, es vecino de mi abuela, y bueno, lo llamé por teléfono y me asesoró bastante bien, me dio unos... ¿Y cómo arrancaste la actividad comercial, digamos, por esa calle? Sí, bueno, ahí empecé a comprar tela por metro, me tomaba el colectivo, iba a comprar... ¿Qué tela es? Es una tela, la que uso ahora es una tela de polipropileno, laminado. Ah, plástica. Sí, es plástica, exactamente, pero en esos tiempos era arpillera. Entonces comprábamos arpillera por metro, esmalte sintético y pintábamos. Así empecé. Después, bueno, cada vez iba comprando más metros, por ahí en vez de traer de a una tela, traía de a dos, de a tres, de a cinco, después empezamos a comprar por rollo. ¿Empezamos? ¿Por qué empezamos? Porque fue algo familiar, si bien yo era el pintor, tuve mucho apoyo de la familia, mi papá atendía el teléfono a veces, porque era teléfono de línea el que publicábamos. Bien de grupo, bien al italiano, digamos, de grupo. Sí. Claro. Y, bueno, él tomaba los pedidos, asesoraba al cliente con mi mamá, a veces me pasaban el teléfono a mí, que yo hable un poquito más. Así que por eso generalizo, o sea, pluralizó un poquito. ¿Y la abuela? ¿Qué hacía la abuela? En esos tiempos, bueno, yo, mis abuelos, de parte de mi papá, bueno, partieron ya mucho antes, pero sí dejó el legado ese de decorar, de hacer todo más lindo. Es más, ella siempre me acuerdo, y por ahí me emociono un poquito, pero ella cuando pintaba, sonreía. Y yo, en vez de mirar el dibujo, le miraba la cara a ella, decía, ¿cómo disfruta esto? Y vos sabés que yo cuando pinto también me río. A veces la gente dice, ¿de qué se ríe? Y me gusta. Así que ese fue el legado muy lindo, ¿viste? Del entusiasmo. ¿Y cómo llegaste hoy? ¿Cómo estás? Decime, ¿cómo funciona tu organización hoy? Bien. Tenés gente trabajando para vos, colocadores, uno llama y pide. Sí, sí, tengo un equipo armado que va creciendo, o sea, hay muchas familias que se favorecen, digamos, con el trabajo, o sea, somos creadores de trabajo, hacemos trabajar a todos. Hay un montón de deliveries, de motomensajerías que le damos los pasacalles para que los despachen, vienen los que trabajan de Uber, y a cada rato vemos al mismo Uber que viene, y dice, uh, mirá, yo quiero trabajar con ustedes, no quiero más hacer todos los recorridos, y como que hay mucha gente. Incluso mi abuela materna, que ella no es italiana, bueno, ella trabaja con nosotros, trabaja para el local. Está perdonada tu abuela materna. Pero dime, ¿cómo es, por ejemplo? Yo quiero hacer un pasacalle, le quiero decir a Arturo, sos un grande, y se lo quiero poner ahí en la casa. ¿Qué hago? Te llamo a vos, y vos me decís un precio, yo te digo de acuerdo, y vos vas y lo colocás, o intuís a alguien para que lo coloque. Sí, 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 ya. ¿Es libre poner pasacalles? ¿Cualquiera puede poner pasacalles? ¿O hay que tener un permiso municipal? ¿Cómo es? Sí, se puede, se puede colocar pasacalles. O sea... ¿Y dónde se enganchan? ¿Los árboles? En los árboles, en los postes, siempre evitamos ponerlo en lugares donde pueda llegar a molestar, ¿no? Siempre el respeto es crucial. Sí, en los postes de luz. ¿Cuánta gente ha trabajado con vos, de forma directa? Alrededor de 10 personas. Indirectamente la que mencionabas vos, otra gente, claro. Y trabajás Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Exactamente. Y contanos una, aunque sea una anécdota, esta del ex novio, esa, contame esa, que es divertida. Hay un montón de anécdotas. Esa, esa, la de ex novio. Hay una que lo escrachó, o sea, puso el nombre Martín y bueno, y puso cosas subidas de tono. No sé si decirlo acá en el programa, pero hay otra, vamos a cambiar de anécdota. Ahí está la anécdota, donde el ex novio te dijo, ponele un pasacalles a mi novia, decile que... Ahí está. Eso que dice Francisco... Que ella se duerme temprano. Esa que se... Sí, justo... Ah, sí, bueno. Es muy gracioso eso, ya me había olvidado incluso de esa anécdota. Hay un muchacho que mandó a hacer un pasacalles para la ex novia, recién, bueno, hacía como dos meses que estaban ya... Separados. Separados, distanciados, ¿no? Y me dice, andá a colgar el pasacalles a cualquier hora, podés ir a las 8, 9 de la noche, total ella está muy deprimida. Se duerme temprano. Se duerme re temprano, no vuela una mosca en la casa, así que colgalo. Entonces, por prudencia le digo, ¿se puede colgar entre las 10, 12 de la noche, más o menos? Me dice, no, no, si ella se duerme a las 9, está re triste, así que cuando vea el pasacalles se va a poner melancólica, algo así me dijo. La cosa es que cuando voy a colgar el pasacalles, el escenario era totalmente distinto a lo que... ¿A qué hora era? Eran, sí, las 10 de la noche, más o menos 10 y media, pero había un ambiente de... De diversión, de diversión. De diversión, muy festivo, muy carcajadas. La chica... ella con 5 muchachos. Ella estaba como con 5 muchachos, había algunas chicas por ahí dando vuelta, muchas botellas ahí dando vuelta, música, todo lo que da, carcajadas, y digo, ¿será este el lugar donde me mandó este chico? Revisé la dirección y era el lugar, escuché que por ahí decían el nombre de la chica también. ¿Lo colgaste? Sí, lo colgué. ¿Y qué pasó? Y ahí hubo un silencio total, hasta bajaron la música, dice, mirá, mirá, ¿qué es? Y dice, no, no te puedo creer. Y las amigas dicen, no, no me digas que es tan tonto, dijo otra palabra, no dijo tonto, yo lo estoy traduciendo ahora. Arturo, vamos a hacer un programa solamente con las anécdotas. Sí, claro que sí. Sí, Por supuesto. Leonardo, tenemos que cortar, porque se nos va el tiempo, te agradezco muchísimo tu testimonio. Gracias. Son anécdotas muy divertidas, muy entretenidas, y tiene más, tiene muchas más. para el rato tenemos. Hay mucha tela para cortar, Arturo. Hay mucho pasacalle para poner. Muchas gracias, Leonardo Moscato. Gracias, Arturo, ¿vamos al corte?